Y diferimos mucho y en gran manera porque ustedes, el presidente de la república, este gobierno cree que la seguridad implica una política del garrote, que la seguridad implica una represión de manera generalizada en este país. Que la seguridad tiene que ver con el uso de la fuerza, del verticalismo en este país. Que los niveles de educación en nuestro país en promedio son de séptimo grado, hay que discutir, colegas diputados. Los más grandes problemas, las pandillas, fueron creaciones de toda su gobernanza que fue corrupta desde el inicio. Es a tal grado que las pandillas dominaban los territorios juntamente con ellos. El Salvador todavía necesita tener el régimen de excepción. Bienvenidos a nuestro canal El Nuevo El Salvador y este día continuamos con los dúos o versos que dejaron lo que fue la plenaria que estaban discutiendo si prorrogar o no lo que es el régimen de excepción por la décima octava vez. Y este día también traemos al nuegadito que no podía dejar pasar esta oportunidad para hablar. Pero tenemos un diputado que casi no se ve, pero con pocas palabras y un poco de honestidad lo ha mandado a la lona. Así que bueno, vayan por sus churritos, por sus bebidas, pónganse cómodos. Y antes de todo, no se te olvide, mira para abajo, mira esa manita para arriba y le voy a dar un like a este youtuber por el trabajo que está haciendo. No olvides suscribirte, activar la campanita y nos vamos por el versos. Hoy recordamos desde nuestras trincheras, desde nuestros espacios, ese trágico día que se sumó a muchos ejemplos en una oleada de dictaduras militares en la región, incluyendo nuestro país. Y nos motiva a hacer una reflexión profunda de lo importante que es cuidar la democracia de nuestros pueblos. No se puede y nada justifica la violación de los derechos humanos de nuestros pueblos. Quizás vamos a diferir con muchos diputados de Nuevas Ideas y otros diputados aliados cuando se viene a hacer referencia del tema de seguridad. Y diferimos mucho y en gran manera porque ustedes, el presidente de la República, este gobierno cree que la seguridad implica una política del garrote, que la seguridad implica una represión de manera generalizada en este país, que la seguridad tiene que ver con el uso de la fuerza, del verticalismo en este país. Diferimos mucho, colegas diputados, porque para nosotros, cuando hablamos de seguridad, cuando nosotros nos referimos a la seguridad, no estamos haciendo referencia únicamente al tema de la represión, que es importante, y que lo han hecho bien. Lo reconocemos. Bueno, aquí llega mi primer intervención, y es que él está diciendo que ellos, el FMLN, no son igual a Nuevas Ideas a la hora de ver el tema de seguridad, porque para ellos el tema de seguridad no se ve a palos, infligiendo derechos humanos. Bueno, que nos cuente algo que nosotros no sabíamos, ¿verdad? Porque vimos que todas las cosas que ustedes hicieron fue un fracaso, o por lo menos intentaban hacernos creer que estaban haciendo algo y no hacían nada. O sea, ¿cuál es el tema aquí? Que no hicieron nada, entonces, ¿por qué ellos tienen que seguir haciendo lo mismo que ustedes hacían, y ver diferentes resultados? ¿Cómo que no da la lógica del nuegadito? Bueno, pero sigamos escuchándolo. Cuando nosotros hablamos de seguridad, pueblo salvadoreño, hablamos que el Estado debe de ser garante, en primer lugar, de generar una educación de calidad en este país. Pero cuando nosotros vemos, en la última encuesta, incluso, hecha por ustedes, en 2022, que los niveles de educación en nuestro país, en promedio, son de séptimo grado, hay que discutir, colegas diputados. Y ese es un elemento, cuando se habla de seguridad, que este gobierno debe de incorporar en el análisis. Cuando hablamos de seguridad, en nuestra visión, hablamos de salud, hablamos de vivienda digna. La mitad de salvadoreños en este país no tiene casa propia. ¿De qué seguridad estamos hablando? Cuando hablamos de seguridad, hablamos del trabajo, colegas diputados, pueblo salvadoreño. Más del 40% de salvadoreños están o viven desempleados. Y el resto está buscando trabajo o trabaja. Eso es impresionante en un país. O sea, unos están desempleados, el resto está buscando trabajo y los otros trabajan. Como el nuestro, donde se afirma que somos el mejor país en materia de seguridad a nivel de Latinoamérica, y algunos ingenuamente a nivel del mundo. Cuando hablamos de seguridad, también hablamos de tener un pueblo digno, valiente. Y eso no ocurre en este país. cuando un maestro tiene temor de hablar, cuando un sindicalista tiene temor de hablar, cuando es casi un millón de vendedores y vendedoras informales a lo largo y ancho del país, no tiene la seguridad de poder poner su venta en un local a la orilla de la calle dignamente, sin que reciba la represión de los agentes de seguridad. Cuando no se ve por ningún lado, por parte del gobierno central y de los gobiernos locales, una mesa de diálogo para incorporar a esta gran cantidad de personas como son los vendedores y vendedoras. Por eso, cuando hablamos de seguridad, los conceptos de ustedes con los nuestros son muy distantes. Vaya, yo entiendo perfectamente el punto que él quiere decir que la seguridad para él es seguridad tener trabajo, seguridad tener vivienda, seguridad a muchas otras cosas que vienen a los que necesitamos los seres humanos para vivir. Pero en este caso, el régimen de sección es para que no nos maten los pandilleros, que no nos extorsionen los pandilleros y que las pandillas, estos terroristas, no tengan control del país. Ahora, si vamos a atender lo que él dice, que el salvadoreño tenga a nivel promedio séptimo grado, es porque ustedes fallaron sus partidos. ahí lleva cuatro años de presidente y dos teniendo gobernabilidad. Que la mayoría de la gente no tenga casa es porque también ustedes fallaron en 30 años. Entonces, estaría bien que el discurso de él fuera bueno, mire, no estoy de acuerdo porque no veo mejoras en esto en apenas dos años que lleva. Me gustaría que se empezara a tratar eso y la respuesta fuera, vamos a tratar todos esos problemas cuando lo primero es lo primero y qué es lo primero que tengamos seguridad para qué te sirve tener casa si te van a matar o los de las pandillas se van a meter a tu casa o de qué te sirve ir a la escuela a la universidad si te van a estar renteando o te van a estar extorsionando para pasar por la calle y eso sí es que terminas la universidad porque no, si es que no te matan o te reclutan ante los pandilleros. Entonces, no tiene ninguna lógica el por qué como hoy otra excusa más no van a votar por el régimen de sección. Simplemente no votan por el régimen de sección aunque él acepte que lo han hecho bien pero quiere poner cosas malas que no es culpa de Andanayip. Simplemente no quieren hacer nada por el pueblo por el capricho de no aceptar. Ahora cuando ustedes vienen a afirmarle al pueblo salvadoreño que las pandillas y las maras son producto del FMLN una aberración totalmente en boca en boca de ustedes cuando no se ha analizado o no se pregunta o no se cuestiona qué origina que un joven ingrese a la pandilla a las maras que se incorpore al crimen organizado a los cárteles de las drogas a las mafias en este país cuál es la concepción de ustedes van a culpar al FMLN hay que aclararle esto a la población salvadoreña y debemos de entender que este crimen que estas organizaciones terroristas que este crimen organizado que las mafias en este país es producto de las sendas desigualdades que hay en este país que las sigue habiendo colegas diputados que siguen existiendo esas causas estructurales y puede haber un debate socioeconómico antropológico sobre este tema de qué origina las pandillas en este país es muy superficial venir a decir que es producto que las creó el FMLN hasta absurdo en aquellas personas que piensan que el FMLN no hizo nada en sus gobiernos contra las pandillas podemos discutirlo que fracasaron su política ese es otro tema vaya y si la regó primero dice que el FMLN no tiene la culpa porque las pandillas son hechos es un resultado de las desigualdades sociales que aún todavía existen claramente es correcto la desigualdad social es uno de los factores más importantes a quitar para que no sucedan estas cosas pero por qué el FMLN tiene la culpa es porque el pueblo confió en ustedes que ustedes iban a llegar a quitar esta desigualdad pero no solo llegaron a convertirse en lo mismo y a crear más desigualdad es por eso que es culpa del FMLN que siguieran creciéndose y ahorita viene él dice que no es culpa de ellos que es culpa de la desigualdad y después dice que el FMLN no hizo nada que hizo unas políticas o una forma que no le funcionó bueno si no hizo nada si no funcionó es que no hiciste nada no funcionó no hizo nada simple escuchemos lo que le contesta el otro diputado muchas gracias presidente un saludo especial para todas las personas que nos están sintonizando para todos los colegas diputados que están en esta plenaria bueno estamos a punto de tener casi de conmemorar doscientos dos años de independencia y como bien lo ha mencionado en este en esta plenaria lo que menos se ha tenido en este país ha sido libertad ha sido paz y lo que menos se ha podido observar es que los políticos tradicionales quisieron dar una respuesta más aún los más grandes problemas de este país fueron creación de ellos los más grandes problemas las pandillas fueron creaciones de toda su gobernanza que fue corrupta desde el inicio es a tal grado que las pandillas dominaban los territorios juntamente con ellos y hoy pretenden decirnos que estamos en lo incorrecto si nosotros hemos sido los únicos que hemos podido solucionar el tema de seguridad pública y no solamente somos referentes a nivel centroamérica sino que otras policías otros gobiernos quieren de alguna manera copiar el sistema de seguridad que tenemos en este país si las políticas de seguridad están dando resultados en el interior del país y otros externamente otros países internacionales también quieren copiarlo es porque efectivamente tenemos sin lugar a dudas un sistema de justicia un estado de derecho y hemos logrado alcanzar lo que otros países quisieran destruir por completo las estructuras delincuenciales claro cuando hablamos de escuchar a la incapacidad y a la ignorancia ellos siempre manifiestan de que en este país no se ha hecho mayor cosa por la seguridad pero los números no engañan tenemos cerca de 73 mil sujetos que están siendo investigados porque hay prueba indiciaria hay prueba ya en fase de instrucción donde se ha establecido que presuntamente ellos forman parte de una estructura delincuencial no somos nosotros si la asamblea legislativa lo que da son las armas y quienes utilizan estas armas jurídicamente hablando son el órgano judicial y son ellos los que están diciendo que estas personas tienen vínculos con pandillas y forman parte de estas pandillas no somos nosotros vaya es que mire de verdad este gente parece increíble parece de película pero es verdad yo no sé no he visto los números pero creo y no me equivoco ya estamos pisando a ser el país más seguro en todo latinoamérica cuando nosotros nos íbamos a imaginar pasando eso acaba de llegar uno de los principales de Qatar a El Salvador y se fue solo venir a hacer cosas con de firmar tres convenios de agricultura de justicia con con el presidente Bukele cuando cuando en serio y esta gente no ve esas cosas la seguridad en el país indica hasta más inversión más economía mejor economía perdón más turismo todo eso paulatinamente poco a poco va a llevar más trabajo a todos los salvadoreños pero nada se construye de la noche a la mañana mucho menos cuando han tenido muchos años sin construir nada solo destruir sigamos escuchando quiero hacer mención al pueblo salvadoreño lo siguiente porque yo he escuchado este argumento de manera reiterada y dicen mire de pronto una persona que ya está suelta por un caso sigue detenida y ya hay una carta de libertad y yo quiero hablarle la ignorancia de decirle que normalmente en un proceso judicial penal una vez que se da una sentencia absolutoria verifican si efectivamente no existe otra persecución por otro delito y si hubiese otra persecución por otro delito inmediatamente comienza un proceso judicial que es lo que pasaba que como antes lo manifestamos hace unas plenarias atrás era necesario ordenar a cada una de las estructuras de acuerdo al territorio correspondiente y eso va a traer como consecuencia de que sean penados y de que sean juzgados en los procesos correspondientes por todos los delitos que cometieron pudieron cometer homicidio pudieron cometer admiraciones extorsiones y el mismo sujeto cometiendo esos hechos directivos y en razón de eso hay un proceso judicial que están estudiando si efectivamente cumplieron o si hicieron ese tipo penal o no somos el referente de seguridad muchos países quisieran estar como nosotros estamos no hemos convertido en un modelo de seguridad donde ya no hubieran las pandillas donde ya no tienen las pandillas vinculaciones con los políticos como los tenían antes porque se había incrustado dentro del estado ya tenía autorización de hacer las cosas juntamente y el estado solamente los azorapaba no quisieron vender la idea de que estaban persiguiendo a los delincuentes no quisieron vender la idea de que estaban en contra de los delincuentes pero nunca modificaron el código penal ni el código procesal penal para poder perseguirlos de manera verdadera quería utilizar balas de salva haciendo o instrumentalizando el código penal y no utilizándolo conforme nosotros lo estamos haciendo hemos modificado el código penal aquí hay una serie de argumentos que ha hecho que esto que es la tranquilidad la paz lo hemos logrado hacer y uno de los fundamentales ha sido el régimen de excepción el salvador todavía necesita tener el régimen de excepción porque todavía hay pandilleros en las calles que están causando muertes todavía hay pandilleros en las calles que están extorsionando y a estos pandilleros hasta que tengamos al último de ellos vamos a tener la paz que tanto deseamos y estamos luchando por ello vaya es lo que les decía fallaron porque dicen ellos que las cosas que hacían los planes que hicieron fallaron los de la FMLN y ARENA pero él dice otra cosa que puede ser cierto nos fingieron que estaban peleando contra las pandillas usaban balas de salva porque en realidad no querían estaban bien así como dijo si no han visto el verso de ayer el deputado estaban bien así estaban cómodos así hasta 100 compañías de seguridad sean felices por eso quieren que volvamos a lo mismo pero no no vamos a volver a lo mismo y por eso nosotros nos vamos a encargar de darle gobernabilidad al presidente Bukele eso es lo importante así que bueno yo me voy a despedir ya sabes deja tu like suscríbete activa la campanita como siempre les digo muchas gracias y nos vemos hasta la próxima vamos a ver vamos a ver